tiene la deferencia de atendernos el analista político Carlos Germano. Carlos Mario, saludos, gracias por atendernos. Hola Mario, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por llamar. No, por favor, bueno, vamos a ir acompañando algunos de tus comentarios con algunas imágenes y algún video de un tema que ya adelanté recién sobre el tema de justamente el broche de oro que tuvo el desfile del 9 de julio. Y primero vamos a ir poniendo en pantalla las imágenes de Tucumán, la Casa de Tucumán y el presidente de la República acompañado de los 18 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, ahí en la Casa Histórica de Tucumán. Sumado esto a, bueno, que se logró finalmente la sanción de la Ley Bases. Entonces, son dos elementos de juicio que quiero que me analice desde el punto de vista de cómo está hoy por hoy la posición de un gobierno que tenía problemas de gestión inicial, de confrontación política y que a lo mejor encontró justamente la llave en quien era ministro del Interior y ahora jefe de gabinete en esta negociación, que le da a lo mejor un poco más de oxígeno político, no solamente de puertas adentras, sino de puertas afuera. Carlos. Sí, yo creo que diría el Pacto de Mayo firmado en la Gélida madrugada del 9 de julio y el éxito rotundo, con un acompañamiento muy importante de familias argentinas del desfile militar de ese mismo día, creo que volvió nuevamente al gobierno nacional a ponerlo en el manejo de agenda pública. Uno de los grandes éxitos del presidente Millet y su gobierno fue que en los primeros seis meses, con todas las dificultades, siempre había manejado la agenda de excepción de la marcha universitaria. Indudablemente ahí evaluaron muy mal y creo que habían perdido el norte. Pero se recompusieron rápidamente, pero luego de la sanción de la ley base y la ley fiscal, creo que hubo un periodo, unos días donde indudablemente el gobierno sintió los efectos, el tema financiero empezó a ocupar lugares importantísimos, que siguen todavía, y vos sabés mucho mejor que yo, que cuando el dólar marca agenda, la Argentina está en problema y los gobiernos mucho más. Bueno. Pero en ese escenario lograron manejar la agenda, e indudablemente es un pacto, te diría Mario, que trae consecuencias políticas a mediano y largo plazo importante, fundamentalmente para la oposición, porque la oposición en general, la dialoguista, y la oposición férrea, en ninguna de las oposiciones de la Argentina hoy hay liderazgos genuinos. Todos los liderazgos opositores en la Argentina están totalmente deflacionados. Y eso, de alguna manera, beneficia y perjudica al gobierno nacional. Yo no sé, yo creo que estaba, Carlos, yo creo que estabas vos en línea, cuando yo recién hacía el comentario del fracaso total, ya sea por una cuestión ideológica del hacer ser, o porque no maneja la policía de la provincia de Buenos Aires, el fracaso de Kicillof en materia de seguridad, que todavía a esta hora no ha hablado, no abrió la boca. Ni Ferraresi, Ferraresi, contemos algo, creo que Ferraresi, el intendente de Avellaneda, está en Europa en este momento. No habló ni el secretario de Seguridad del municipio, ni el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, ni el mismo Kicillof, que a lo mejor, inmerso en esta interna que vos estás diciendo, como dije yo, con el héroe de la corona acá, me refiero a Máximo Kirchner, a lo mejor está viendo que definitivamente su fracaso ha generado pasar de legitimidad de origen a una ilegitimidad de ejercicio. No sé si a lo mejor está pensando en dar un paso al contrario. A ver, yo creo que es un denominador común del kirchnerismo, que ante situaciones de conmoción de seguridad o situaciones de muerte o de accidentes, por ejemplo, el kirchnerismo, no solamente 11, lo de Plaza 11, lo del... Ay, se me fue el nombre del boliche... ¡Cromañón! ¡Cromañón! En el cual el presidente Kirchner en ese momento y la senadora en ese momento, Cristina Kirchner, se quedaron en río vacíos. ¿Habrá esto por turismo o es cobardía? Ya no sé qué es, pero, digamos, a mí no me llama la atención, no me llama la atención la actitud de Kicillof, que en materia de seguridad empezó a tener problemas graves, porque anteriormente el que salía mediáticamente a poner la cara era el actual senador Sergio Berni. Cuando Sergio Berni deja el cargo y asume la senaduría provincial, hoy el actual ministro de Seguridad es una figura que yo creo que muy pocos ciudadanos lo conocen, y en el tema seguridad, la seguridad, digamos, hoy cuando pasan este tipo de situaciones, nadie da la cara y nadie da ningún tipo de explicación. Esto me parece que es un dato de la realidad. Carlos, te invito a escuchar con atención una exposición que hizo el ministro de Defensa en la Escuela Superior de Guerra, haciendo un reconto. ¿Por qué voy a esto? Porque es un detalle, quizás, pero decía yo en la apertura, que mereció la tapa incluso de Wall Street Journal, el presidente y la vicepresidenta, su vida son tanca, el tanque argentino mediano, pero hay que escuchar muy bien detalladamente, sobre todo el final de esta exposición que formuló Petri, que tuvo poca difusión de balance de lo que recibieron en materia de gastos o de desaparición de partidas en materia de defensa, que culmina justamente hablando del tanque argentino mediano. Escuchalo atentamente, ahí está. Vamos a escuchar a Luis Petri en la Escuela Superior de Guerra. La relación es directa y son nuestros soldados los que se beneficiarán con más seguridad, más tecnología y mejores condiciones para garantizar la paz en la región y en el país y fundamentalmente los 48 millones de argentinos. Nuestra industria de la defensa está compuesta por tres pilares fundamentales. Cada uno coincidente con un componente militar específico. En el aéreo es la capacidad de desarrollo de sus aeronaves, su mantenimiento y su modernización. En la tierra lo encontramos con fabricaciones militares relativo a la producción de pólvoras, explosivos y municiones. En el ámbito marítimo, a través de Tandanor, hemos logrado establecer instalaciones capaces de producir y reparar barcos con diversas finalidades. Todas estas capacidades fueron pensadas para la defensa y hoy se encuentran integradas en la industria nacional. Al asumir esta gestión en diciembre del 2023, y esto es necesario decirlo, y aquí me voy a salir de las palabras que me escribieron en el discurso. Encontramos nuestras industrias de la defensa, nuestras empresas de la defensa en un estado calamitoso y deplorable, con un déficit, en la gran mayoría de ellas, con superpoblación y sin producción. Habían transformado a nuestras empresas de la defensa que deben ser motores para el desarrollo estratégico militar de nuestro país en verdaderas cajas políticas que no producían absolutamente nada y que beneficiaban a unos pocos. Y voy a dar algunos ejemplos de lo que estoy hablando. Hay 215 millones de dólares que fueron transferidos por la gestión anterior a las empresas de la defensa y que ya no están. Nos están faltando, por ejemplo, 17 aviones. Son 4 Pampas, 3 Pucarás y 10 IA 100 que el Ministerio de Defensa transfirió los fondos y hoy no se encuentran. Nos están faltando 12 remolcadores, el ARA Petrel y la corbeta ARA Parker. Todos esos fondos, fondos de los argentinos, se transfirieron a las empresas de la defensa y en lugar de fabricar aviones, en lugar de fabricar municiones, en lugar de hacer el mantenimiento de buques, terminaron en cajas de la política. Tandanor, que nos debe 12 remolcadores, se dedicaba a hacer bicicleteros y mobiliario para plaza. Eso no es estratégico para la defensa. Eso no es estratégico para defender los intereses vitales de la patria. Y yo les pido que hagamos un ejercicio de memoria. ¿Qué pasó con el proyecto SARA? Que le iba a permitir a la República Argentina tener drones. ¿Dónde están los drones? Habría que preguntarle a Rosy y a Tayana, que destinaron 2 mil millones de pesos en el 2015 para la fabricación de drones clase 2 y clase 3. No están esos drones y tampoco están los 2 mil millones de pesos. O los 200 millones de dólares que se iban a destinar para la construcción del buque polar. ¿Dónde está ese buque polar en la República Argentina? No está. Se lo llevaron las cajas de la política. Por eso digo que el resultado era calamitoso. Porque comenzó un proyecto de remodelación de los tanques medianos argentinos en el año 2010 para modernizar 74 tanques medianos argentinos. El 10 de diciembre del 2023 asumimos esta gestión después de 14 años. ¿Cuántos tanques se modernizaron? Dos. En menos de 6 meses esta gestión y este anuncio lo hago aquí. El 9 de julio 5 nuevos TAM van a desfilar por las calles de la República Argentina. 5 nuevos TAM en esta gestión que comenzó el 10 de diciembre contra 2 después de 14 años. Y esto habla de cambiar el paradigma. Bueno, muy bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está lo que... ¿Escuchaste, Carlos? Sí, sí. Escuché perfectamente. Bueno, este... Justamente quería ayudarlo esto como testimonio porque a lo mejor te explica de algún modo por qué los efectivos del ejército que manejaban los TAM los invitaron al presidente y a la vicepresidenta porque justamente como decía recién este... era esto antes del 9 de julio anunciaba que el 9 de julio iban a desfilar estos 5 adicionales en 6 meses se hicieron las actualizaciones mientras que en 14 años se habían hecho dos actualizaciones más todo el raconto que hizo de... ¿no es cierto? Bueno, un detalle más que queríamos poner en el aire y... Bueno, quisiera que vos me digas este... Ya creo que has hecho un planteo bastante importante de que en alguna medida el título sería que nuevamente el gobierno retoma la agenda. Exactamente. Yo creo que salió de la pérdida del marasmo que había caído obviamente con situaciones todavía difíciles pero te vuelvo a repetir yo creo que en la noche gélida del 9 de julio ese pacto genera genera efectos políticos importantes porque fundamentalmente tenés que ver una oposición que todavía digamos le está costando hacer pie porque te vuelvo a repetir es creo que la deflación de liderazgos es muy importante y ahí se produce porque digamos cruza todas las oposiciones porque ahí estuvo el gobernador peronista de Tucumán el gobernador peronista de de Catamarca estuvo el gobernador de Salta muy asegado a Sergio Massa una figura muy importante por la afinidad con con Cristina Kirchner específicamente es el ex radical y actual gobernador de de Santiago del Estero Gerardo Zamora que habría que ver cómo esto repercute en el Parlamento Nacional en los distintos bloques los bloques de cambia federal tanto de Senado liderado por Juan Carlos Romero como de diputados liderados por Miguel Ángel Pichetto no estuvieron en Tucumán el radicalismo un sector del radicalismo que estuvo en Tucumán y otros sectores que digamos responde al presidente del partido Martín Lustó que cada vez está digamos definitivamente en la vereda enfrente al gobierno nacional y otro sector que quiere liderar y encabezar un proyecto te diría hasta hegemónico que es Facundo Manes planteando digamos la es en la continuidad de Raúl Alfonsín con el tercer movimiento histórico digamos hay que ver digamos cómo 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 se paran en este nuevo periodo que viene pos sanción de las leyes y lo mismo pasa con el PRO digo por eso digo el Parlamento va a ser una caja de resonancia aún más importante de lo que fue hasta ahora y yo te diría que esto hay que mirarlo con mucho detenimiento porque el Pacto de Mayo produjo una serie de reacomodamientos políticos sin liderazgo genuino yo te diría que puede ser positivo para el gobierno pero también puede ser negativo o sea puede jugar a favor o en contra porque porque con quién haces los acuerdos con quién cerrás los acuerdos al no haber liderazgo genuino digo a pesar exactamente la figura de Franco digamos empieza a cumplir un rol central en este gobierno creo que el presidente tendría que asumir claramente que la endogamia no lo lleva a ningún lado cuando hablo de endogamia es muy difícil gobernar a 48 millones de argentinos como dijo el ministro Petri solamente posado en tres personas los hermanos Millet y Santiago Caputo Santiago Caputo que es más importante la campaña permanente y el marketing y la comunicación que la política digo todo este tipo de situaciones te dirían que merecerían por parte del presidente hacer un replanteo profundo porque hay otro dato y esto lo entendés vos más que yo la brecha ya entre el oficial y el paralelo en el dólar pasó más de los pasó los 60 puntos yo te diría cuando el dólar paralelo el dólar negro o el dólar brudo como queramos llamarlo empieza a ser digamos actor principal los gobiernos empiezan a tener problemas y hoy estamos transitando un momento donde ya grandes sectores de la sociedad empiezan a mirar el valor del dólar Carlos te agradezco mucho estos minutos para con nosotros como de costumbre sos muy pero muy muy amable abrazo grande gracias chau 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 igualmente ahí está un gran abrazo a el analista político Carlos Germano vamos a hacer una cosita Gerardito voy a dar chau 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 chau